Hoy estoy harto de tanta envidia, de tanto lloro Estoy harto de la hipocresia, oh si señor Estoy tan harto de la persona que no dice la verdad Viviendo de hipocresia, curan siempre lealtad Pero resulta difícil Eso que pura verdad La gente y su hipocresia Como gusta la maldad Eh, eh, escuta bien te encuentro Yo te lo digo muy bien Eh, 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 y si tu no me haces caso Eh, 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 solito vas a comprender Él era un tipo muy bravo Eh, 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 sabía bien donde Eh, 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 y cuando había un problema Eh, 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 sabía como sonre Eh, 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 eh y y y y y y y Escúchame, te voy a oír, yo te lo digo muy bien Y si tú no me haces eso, solito vas a comprender Música